El indeseable Gustavo Petro. Gustavo Petro incumple los compromisos. Llega tarde. No se viste para la ocasión. Es chamacán, patán, desconsiderado. Pareciera que el jefe de protocolo también lo abandonó, incluso desde antes de la posición presidencial que pareció la celebración de las fiestas patronales de un pueblo pobre. Colombia volvió a ser el Tíbet de Sudamérica. Se aisló de los países de la región y también de los del resto del mundo. Más que una decisión de política exterior que no existe desde la separación de Panamá, ha sido un proceso externo en el que la comunidad internacional está aislando a Colombia por culpa de Gustavo Petro. No es un secreto que Gustavo Petro se convirtió en un ser totalmente indeseable en todos los ámbitos de su vida. En su entorno familiar hizo que todos huyeran de su alrededor. A una de sus hijas, la única que vivía con él, la sacó corriendo y se fue del país. La guapachosa primera dama se desapareció y sus hijos, desperdigados por el mundo, solo aparecen para marrañárselo y sacar algún provecho en el cargo de su papá. En la casa de Nariño también lo dejaron sobre. Laura Sarabia es la única que se lo aguanta por razones que solo él y ella conocen. Sus más cercanos asesores, terroristas del M-19, sus compañeros de andanzas tampoco se lo soportan. Eso no es nuevo. Petro, siendo alcalde de Bogotá, formó su sequito personal con terroristas del M-19 y, en ese momento también lo dejaron solo porque no se lo aguantaban. Tuve un profesor que había hecho parte del M-19 y del Sanedrín de la Alcaldía de Bogotá y recuerdo que dedicaba gran parte de la clase a hablar mal de Petro y a contarnos que era un monstruo abominable. Describía a Petro como mal ser humano, bruto, traicionero, falso, asesino, inescrupuloso, vil, sanguinario. Eran algunos de los términos que usaba para referirse a Petro. Nos dijo que el germen del M-19 eran los jóvenes fracasados que pertenecían a familias ricas de la provincia. Inútiles perdedores que tuvieron que buscar a bellacos como Gustavo Petro, Iván Marino Espina o Guillermo Asprilla en las cloacas de la sociedad para que fueran los encargados del trabajo sucio. Sin embargo, a pesar de conocerlo y saber la calaña a la que pertenece, atraídos por las pieles del poder y el atractivo del saqueo a las arcas públicas, terminaban por aceptar su llamado a acompañarlo en el gobierno del cambio. Por eso está relevante y tan diciente que, a pesar de toda la ambición y la voracidad insaciable de un socialista, prefieran dar un paso al costado y alejarse de Gustavo Petro. Así será de indeseable. Hablando con varios analistas de diferentes nacionalidades, no descartan que Gustavo Petro sea capturado en alguna de sus escapadas al extranjero. Las múltiples acusaciones por crímenes de lesa humanidad que no prescriben, instauradas contra el grupo terrorista M-19 en diferentes jurisdicciones que se hacen extensivas a sus miembros, lo hace absolutamente indeseable para sus calanchines que no quieren seguir dando visaje. El protocolo es el lenguaje universal que permite el entendimiento entre las diferentes culturas en medio de la diversidad. Es desconocido y es atendido por Gustavo Petro, tratando de mostrarse disruptivo, antisistema, como si ese acto de rampionería o mal gusto le hiciera ganar admiración y respeto en el contexto internacional. Incumple los compromisos, llega tarde, no se viste para la ocasión, es chavacano, patán, desconsiderado. Pareciera que el jefe del protocolo también lo abandonó, incluso desde antes de la posesión presidencial que pareció la celebración de las fiestas patronales de un pueblo pobre. No usó Prat para asistir a una cena de estado en el Palacio Real de Madrid como le exigía la etiqueta de la ocasión. Más que un acto contestatario y de rebeldía contra las élites, lo que hizo Petro fue visto por la sociedad española como el comportamiento de un sudaca salvaje, primitivo, que no sabe respetar un evento oficial de gran importancia para las relaciones diplomáticas de Colombia con España. Aparte de las romerías al Vaticano a revisar sus extractos en el IOR y de paso saludar al Papa, las relaciones exteriores de Colombia con Europa se limitan a una relación servil con Pedro Sánchez, el gran artífice de la llegada de Gustavo Petro a la casa de Nariño. En el resto de Hispanoamérica, sus más cercanos amigos no se lo soportan y le dan la espalda. Y en Estados Unidos, a pesar del apoyo incondicional de Gustavo Petro a Joe Biden y de Joe Biden a Gustavo Petro durante sus campañas presidenciales, la realidad es que Washington tiene serias reservas sobre la posición de Petro frente a Israel, el manejo del narcotráfico, la migración ilegal y el tráfico de niños colombianos. El obsesivo antisemitismo de Gustavo Petro lo ha llevado a dar el refugio en Colombia a los terroristas de Hezbollah y Hamas. Le otorga pasaporte a varios de estos asesinos y promueve el exterminio del pueblo judío en sus discursos, posición radical que lo convierte en una amenaza para Israel y el pueblo judío en todas partes del mundo, a la vez que lo aísla más porque ningún gobernante medianamente sensato quiere alternar con un exterrorista que apoya terroristas. Su discurso anacrónico de la sostenibilidad, el cambio climático y la justicia climática, tan de moda hace 20 años, totalmente desvirtuado en la actualidad, lo hace ver como un perfecto imbécil, desubicado, mal asesorado y lo peor, muestra a los colombianos como un pueblo ignorante, atrasado y subdesarrollado que eligió a un tipo que afirma, contra toda evidencia, que el petróleo es fósil de dinosaurio derretido. Gustavo Petro se quejó porque no fue nadie de importar atacarlo. A uno de esos eventos que se inventa la ONU para esquilmar a países con gobiernos débiles y vulnerables ante la crisis financiera y política que vive un ONG que hace mucho que cumplió con su ciclo porque nunca logró cumplir con el objetivo para la que fue creada. Nada de importante va a un evento sin relevancia alguna en el contexto geopolítico mundial, organizado y convocado por Gustavo Petro, el indeseable, en el que el gran atractivo es un concierto de un grupo decadente que en su momento de esplendor amenizaba matrimonios, primeras comuniones y fiestas de 15 años que se llama Monchi Periné. Gustavo Petro por Indeseable, se quedó solo.